Buenas noches, García y los elzameros. Daría cualquier cosa por amar, daría cualquier cosa por poderte dar un poco más, más de lo que quiero dar. Pero a la vez que hoy te quiero, te carguen de tu río porque yo no soy mejor que vos, vos no soy mejor que yo. Y aunque cambiemos de lugar a sincerar, y aunque cambiemos de todas las banderas, siempre es como la primera. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ven donde viven, siguen luchando por encontrarse por primera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.